De su amor De su amor Con esto hay contesta mi tierra Nada estoy quisiera No me quiere Con esto hay contesta mi tierra Aniento con estas mujeres Tu cintura no enloquece Iluminará Tu sonrisa Si es camino que tiene camino quizá Iluminar Como no hay Toda la fantasía Con esto hay Hace tiempo que todo es Quiero ser Ven allá telefonito De su amor 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 Con esto hay contesta mi tierra No hay chisera No hay quino ya no me quiere Vea En eso hay contesta mi tierra Amigo donde estas mujeres Tu cintura me enloquece Tú menos des Se empieza, se el camino que tienes conmigo, quizás iluminas, como luna, en esta conferencia de todo un lugar, hace tiempo que te encuentras en el centro. En el día telefónico, el llamo que quiero tener, en este rato, 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 en este rato. En el día telefónico, el llamo que quiero tener, en este rato, 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 en este rato. Se pide una cosa, riquini, 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 riquini. Mira que en el barrio, el bolito suena mi tele, el mafrucetado santo. Mira lo como se mueve, baila el telonito, no me desespere. Vamos al obretón. Dale, dale, dale. Dale, cremigo. Vamos al obretón. Dale, bonito. Como ven a mi tele, me gusta el pulmonía, me he dicho en marchaire. Entra por el moro, para que no nos vayamos a cerrar. El mentón dais, el mentón dais, mira tu vacilón, mira tu vacilón. Mira como lo goza, mi hermano del reto. Mira tu vacilón, mira tu vacilón, vestidito de franco, mi hermano del reto. El chujo de baño, está contento, el chujo de baño, nadie lo mata de eso. El chujo de baño, mira tu contento, mira tu bogosa, reto en la vida, mira los dientes. Cuarto de la risa, mira tu bogosa, reto en la vida, mira los dientes. Cuarto de la risa, ahí, ruditimbo, 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 ruditimbo. Enviva la música, la música dominicana, el perro que se mira, a chiquito en la caer. Enviva la música, la música dominicana, mira como la baila, la rulla que le encanta. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Miren, venga los dientes, venga los dientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!